Estas series, algunas llegando incluso a ser reconocidas a nivel mundial y apoyadas por plataformas como Crunchyroll Sin embargo, nunca se ha dado un caso de estos con una producción realizada en nuestra parte del mundo, en Latinoamérica ¿Quieren que les diga algo? La chica que creó este anime latino Es uruguaya Con eso en mente, fue que un pequeño grupo de personas emprendieron a llevar a cabo el primer anime hecho y derecho realizado en Latinoamérica Y lo que comenzó como un proyecto de pasión de un grupo de gente talentosa Poco a poco degeneró en una espiral de acusaciones de acoso, robo, plagio, maltrato Y un sinfín de problemas que llevaron al fracaso de un proyecto Al que toda la comunidad hispana le tenía el ojo encima Y todo comenzó por una chica que quería escapar de Latinoamérica Si te interesa conocer la historia de este... ¡No amiga! ¡No escapes de Latam! Un vicioso proyecto que pretendía ser el primer anime hecho en Latinoamérica Y que terminó con las carreras de muchos de sus creadores Y puso a toda la comunidad hispana de YouTube en contra de su creadora Quédate en este video pues Esta es la historia de Daydreams El desastroso anime hecho en Latinoamérica Como diría IluTV, si está muy bien, pero no es WIT Como diría IluTV, todo muy lindo, pero no el anime mapa América Antes de comenzar, quiero hacer la aclaración de que en este video Se van a mencionar los nombres de algunas personas de la comunidad hispana de YouTube Que se pueden considerar polémicas ¡Seico Calaca! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Muchas gracias afición! ¡Tai, muchas gracias por los cuatro meses! Lo cambió todo ¡Tai, barra, baja, uno, just, resubed por cuatro months! Como diría IluTV, muy lindo, pero no hay niñas No tengo contexto porque banearon a la calaca Nadie sabe O que se dedican a las críticas y a la polémica Sin embargo, su mención en este video No es con la intención de ponerlo de un lado u otro del conflicto E independientemente de su implicación en la historia No se toman este video como polémica o salseo Sino como cualquiera de los videos de este canal Como una historia de internet Historia que comienza en TikTok Bueno, no iba a comenzar nunca bien Saúl, muchas gracias por esa donación Te aprecio mucho Y te bate Te bate ¡Te bate! Bate que bate Chocolate Bate que bate Bate que bate Bate chocolate Muchas gracias, Josepa Yo les quiero decir algo Con esos 3000 beats Gibel se compra un alfajor en Miami No, te dejaron retirados los otros, Saúl Les voy a decir algo Hoy estamos muy uruguayos Porque Chocolate La canción Bate que bate Es de una banda uruguaya Y los otros que iban a donar Mi país Esto ya no es divertido Es dice Mariprum fue una tiktoker Que usaba su cuenta Mariprum Mariprum Hola Mariprum Mariprum Todo lata piensa que son argentinos Catermax Está a 2000 beats Un capítulo de anime Revivió el chon en genérico grande ¡No! Falta 1000 ¡No! No nos va a poner a ver One Piece Faltan 1000 Y tendremos el puto Tebate Donen para mango a porno ¿Cuántos nos vas a dar? Si llegan a 8000 O sea, faltan 1000 Tienen 10 capítulos Porque la oferta en Tebate Era 8000 beats Por 10 capítulos Contar en él Sus avances En su progreso De aprender a dibujar Y a animar La cual se jactaba De haber obtenido Muy buen nivel En sus dibujos A pesar de llevar Menos de una La Santa Madre Aguibel Le donan más Que a una VTuber Ya te regalé Te regalo Te regalo uno Saúl 13 Ya van 13 Basta Por eso Uruguay ya sabemos Que es de Argentina Basta Muchas gracias Clásis Tenemos que ver tu serie Esa serie China Que mandaste Un año Habiendo empezado A dibujar Lo cual Le llevó A la nada Despreciable cifra De más de 50.000 seguidores Poco después de esto Fue cuando Mari Comenzó con el trend De Día 1 Creando mi anime Hasta escapar De Latinoamérica Lo cual comenzó A llamar bastante La atención De usuarios Que se interesaron En el proyecto Que al menos A nivel visual Se veía bastante Profesional Y que aparentemente Mari tenía una idea Bastante buena De qué es lo que Estaba haciendo Y lo que quería Lograr Gracias A que hora Begiven la serie La vemos siempre Después de los stream Después de que Terminamos stream Nos vamos a discord Este apoyo Fue que Mari Presentó este anime Para escapar De Latinoamérica Como el proyecto Daydreams A la vez Que presentaron Una página web Para el proyecto Y un estudio De animación Con el mismo nombre Según la información Sobre la página Daydreams Contaba la historia De la protagonista Melanie Que tenía el sueño De ser una heroína Y que tras encontrarse En una singularidad Que la hará cambiar El curso de su vida Para siempre Se adentrará en aventuras Y luchas Con monstruos implacables Con su mejor amigo Con su mejor amigo Senpai Para recuperar La paz Creando mi anime Mostraba un frame Sin fondo Sin sombra Y con un ojo deforme A ver Yo trato de no ser mal Ustedes saben Que yo no soy Una mala persona Trato de no ser Una mala persona Trato de ser muy honesto Y decirle a la gente La verdad Y a ver Si sos una uruguaya Que dibuja En una tableta De 25 pesos Que tiene Como pasatiempo Salir A leer manga En bibliotecas públicas Y que Empezó un proyecto En TikTok Natalia Oreiro Era lo máximo Al menos Ponele ganas Y crea una historia Que pueda Más o menos Destacar No algo sobre Una puta Que con 17 años Soñaba ser La heroína Más puta De todas Y que se la cojan Entre 3 dragones Con pitos gordos Muchas gracias Gracias ¡Sí! Puedo ser puta Puede ser puta Un shonen de manual Que si es cliché o no La verdad es que Tampoco es importante Sin embargo Más que el proyecto Del anime Por sí mismo La página Vilche Eso no estaba En el guion Eso es del Gentai Que miraste Ayer Unidos Podemos Mejorar Latinoamérica ¿Hay algo Más Peruano Que esto? Ustedes Ven esto Y dicen ¿Hay algo Más Peruano Que esto? Tampoco es Clásico ¿Saben lo que pasa? Esto me recuerda A Loe Dallas Con el Con el tema De la inmortalidad Trabajá en mi laboratorio De inmortalidad No tenés que tener estudios Acá es como Unidos podemos Mejorar Latinoamérica No Buscá gente Que tenga estudios En diseño Y que te pueda Hacer una buena obra No rejuntes Gente de la calle Para hacer Tu Tu serie El sistema educativo Es el mayor Crimen de la humanidad Mucha gente No sabe Lo realmente mal Que está La educación Y los que lo saben No hacen nada Para cambiarlo Por eso Nosotros Lo haremos Pero ¿Cómo Lo vas a hacer Con un dibujo Peruano Y con una cuenta De TikTok Con eso Vas a cambiar La educación Me voy a pegar Un tiro en la bola ¿Cómo Daydreams Cambiará la educación? El dinero Recaudado Que fueron 5 pesos Y la comunidad Ayudará A alzar la voz Y exigirle A los políticos Un cambio Urgente A la educación De tu país Imaginate Al presidente De tu país Ve la convención Organizada por estos Todos de cosplay Cantando canciones De Naruto Más afines Como La pobreza La delincuencia La corrupción Era necesario Mejorar el sistema Educativo Y que parte De ese cambio Y esa mejora Radicaba Que en Latinoamérica Se comenzara A producir Anime La pura verdad Es que No termino De entender Como se relaciona una cosa con la otra es que no tiene sentido hola admin aquí paso a saludar como estas plc seoje hazle leer by chance y el doji metamorfosis un saludo sobre está preso como mierda pasas de crear un anime a cambiar la educación pero independientemente de eso este es el motivo por el cual maris enseñe muchísimo en que daydreams era un anime no una caricatura no una animación no un cartoon era un anime y se le tenía que definir de esa manera a pesar de lo raro que puede parecer todo esto en retrospectiva el proyecto de daydreams llamó la atención de una gran comunidad que mostraron un gran interés en colaborar con el proyecto como animadores dibujantes y un largo etcétera además de una fanbase bastante amplia que seguía de cerca el proyecto y que querían apoyar de la manera que pudiesen amar y todas estas personas colaboradores y fans se juntaron en un servidor de disco el servidor de daydreams funcionaba tanto para que los trabajadores del proyecto hablaran entre sí para cuestiones administrativas como para que los fans interactuarán con la administración de youtube cara sonriente y si de que yo en youtube se pierden muchas cosas en youtube no si no subo la paja grupal que hacemos ponele mati arranca a compartir una porno y arranca a pelar la chota y hacemos todo el circulito y el último en acabar se tiene que comer la galleta quien se la comerá esta vez moderadores y la misma marie y fue justamente aquí en ese servidor de daniel suárez muchas gracias por los dos meses daniel suárez 587 just resubed for cuatro months me queda de dos meses de suscripción tranquilo sólo duró dos segundos discord en donde todo comenzó a valer madre actualmente el server ya no existe pero hay cierto porque todas las polémicas empiezan en discorpor qué porque disco no puede ser una red social en la que la gente hable para hacer stream porque tiene que haber cp porque tiene que haber acoso porque tiene que haber homicidio porque no puede ser una red social normal detalles con los que todos quienes han salido del mismo concuerden el servidor estaba horriblemente distribuido de manera que en este server de cientos de personas habían canales de shitpost canales no safe for work incluso cuando una gran mayoría de los miembros eran menores de edad tan menores como gente de nueve años y también independientemente de la edad de los miembros muchos de los involucrados ya veían más un pibe rando en ese servidor yo tengo 10 años el fanático de monogatari pasa cp el hecho de que un servidor y un proyecto sello hubieran canales para el shitpost y el no safe for work no es ni siquiera que se hiciera rule 34 de la protagonista melanie sino que era un canal para el sexeo no más pero de todas formas la seriedad realmente era lo de menos porque muchos de los involucrados han hecho hincapié en que ni siquiera en los canales de comunicación del staff ni cuando los seguidores se comunicaban con el staff había un carajo de seriedad todos los canales los de los guionistas los dibujantes los animadores pasen cp las de 12 son god puro desmadre y cuando uno de los seguidores preguntaba algo a marie sobre el proyecto ella se limitaba a responder cosas como pepinillo y lu te están hablando a ti típico fan de monogatari hola mierdin muchas gracias ya tenemos 14 con este hola llegue a pedir otro cap de te bate uwu 14 capítulo de te bate van con huevo a pesar de que muchas veces serán preguntas serias de gente que estaba legítimamente interesado en el proyecto pero este me imagino el grupo de discos viste entraba uno remetido el proyecto decía hola buenas me interesa mucho el proyecto y me parece interesante y me gustaría invertir 10 mil dólares la que organizaba todo pero primero el cp madre del servidor público de discos dentro de la administración es cuando muchos de los problemas más grandes se comenzaron a gestar lo primero principal es que a pesar de que el proyecto se había vuelto uno de equipo nunca se le dio créditos ni se mencionó a nadie de los que habían entrado en daydreams todo siempre se adjudicó solo a daydreams studio y amari lo cual llegó a molestar a muchos de hecho el motivo principal por el cual en todos los vídeos sobre este tema hay testimonios desperdigados de diferentes personas que parece que salieron de la nada es porque nadie sabe exactamente cuántas personas estaban involucradas con el proyecto ni quiénes eran porque lol u es chiste lo del autógrafo corto de mente lol mis pronombres para ti son l tratame con eso cuando te dirijas a alguna voz que 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 mi pronombres son l rayman rayman por los seis meses por seis months soy l un día chau y muchas gracias por el prime es verdad nivel estuvo ahí de hecho él pasaba cp y del bueno es verdad es verdad yo entré cuando tenía 12 años pasaba mi cp hay mucha gente que tiene mi cp ahí uno de los admins se tomó la molestia de mencionarlos como parte del equipo a nivel público y en muchas ocasiones han sido ellos quienes han tenido que acudir a muchos de estos creadores para dar sus testimonios como de hecho fue el caso de este vídeo también la mayoría de los acontecimientos narrados en este vídeo han salido de testimonios de trabajadores de daydreams en videos de otros creadores y varios otros que acudieron a mí cuando anuncié que estaba haciendo este vídeo además de no ser mencionados en ningún lado y por supuesto que no se les pagaba nada muchas veces ni siquiera se tomaba en cuenta el trabajo que estos estaban haciendo esto concretamente pasaba con los guionistas a los cuales muchas veces tenían trabajando durante horas para cumplir con plazos de entrega a ridículos para los cuales tenían que desvelarse y trabajar días enteros seguidos para que al final nunca se utilizara el trabajo que habían hecho para el guion la presencia de mari comenzó a volverse cada vez menos frecuente y en las reuniones que hacían cada tanto mari nunca hablaba en los chats de voz solo se limitaba a ver escuchar y escribir de vez en cuando sin llevar una organización real del progreso del proyecto el proyecto no estaba avanzando a pesar de la considerable carga de trabajo que la administración ponía sobre los colaboradores y encima estaban recibiendo donaciones de la gente pero como no le estaban pagando a nadie tenía toda la pinta de que ese dinero simplemente se lo estaban embolsando ¿Qué es NSFW? ¿El No Sin For Watcher? ¿Qué es eso? Ah, era porno de verdad Ah, es en serio Son mujeres desnudas Ah, no era meme Yo pensando que decían Nah, es porno, es broma Ay, qué divertido Hay porno ahí No es broma Y la gente no estaba teniendo nada del proyecto a cambio Imagínate pagar 25 dólares al mes Por un dibujo porno Hecho por Mariprum Hola, vengo a ver una porno Sí, 25 dólares, amigo Y la imagen de lo que era el proyecto Daydreams se veía cada vez más lejana y más manchada Fue para este punto que un grupo de ex colaboradores del proyecto se juntaron y formaron la cuenta de Instagram Ranas con Sueño Con el objetivo no de fundar al proyecto o a Mari o de incitar que dejaran de apoyarlos Sino solo de buscar que se hiciera justicia de los tratos recibidos por los colaboradores Y que el proyecto saliera adelante con una mejor administración Muchas de las acusaciones más graves salieron de esta cuenta Aquí fue donde se subió por primera vez el tema de los canales No See For Work Y las interacciones medio turbias con algunos de los integrantes menores Pero realmente para este punto el equipo de Daydreams no aparentaba que le estuvieran haciendo caso O que le estuvieran prestando atención En este punto, y gracias a los testimonios de esta cuenta Fue cuando salieron a la luz los nombres más importantes a partir de este momento Los que posiblemente fueron en gran parte la fuente de varios de los problemas Como mencioné antes, la presencia de Mari era paupérrima Y aún cuando estaba presente, ni siquiera hablaba Entonces, en los meses recientes, el control del servidor había recaído en dos personas Que en principio no tenían un carajo que ver con el proyecto Jerem y Parca Jerem y Parca fueron quienes se volvieron los administradores principales ¿No había avatar para hombre? Pregunto Sí, ya sé que Jerem tenía tendencias Lo suponía Tanto entre los administradores y trabajadores Como entre la propia comunidad Además de que tampoco tenía nada que ver con el proceso creativo del proyecto Tampoco ayudará a que este avanzara Sus fotos de perfil están mejor dibujadas que el manga de Boruto Literalmente, estaba solamente para manejar este grupo de gente Y banear a parte del staff con música de Death Note de vez en cuando No es broma, eso de verdad pasó Mario, muchísimas gracias Ya tenemos para 15 15 putos capítulos de Tebate Hola, un cap más de Tebate y que la chupe Blinks que no da para ninguno Chupala Blink, que nunca pagaste para un capítulo de Tebate De varias personas, Jerem también era quien citaba comportamiento inapropiado dentro del servidor Y poco después de esto, Mari tuvo una serie de complicaciones Entre las cuales incluía el hecho de que su PC se descompuso Lo cual le impedía trabajar Y de un pronto a otro, Mari simplemente desapareció Y no se supo de ella en un largo rato No, pará Saúl Vamos a leer los 15 hoy Pará, relajate Y si ya este proyecto, después de haber caído en manos de una persona que lo estaba llevando a la perdición Ya tenía pinta de que jamás No, calcaba Calcaba Era Levi Hijo de puta No iba a llegar a nada Para ponerle la cerecita al pastel Después de que Mari desapareciera Se descubrió que muchos de los dibujos y animaciones Que Mari había mostrado en su cuenta de TikTok Habían sido calcados Puede que para la mayoría de quienes vean este video Parece que esto último no viene al caso Pero en realidad para la comunidad del arte del internet Las acusaciones de calco son una cuestión grave Y en el caso de Mari era peor ¿Es del verde llamado pajarito por la prensa uruguaya? Sí Incluso, tomando en cuenta que lo que llamó la atención de la cuenta de Mari Fue el hecho de que ella se jactaba de haber aprendido a dibujar con un nivel aceptable En un tiempo imposiblemente corto Según ella misma, aprendió a dibujar de 0 a 100 en 70 días La gente que dice que calco gente frustrada que pasó años dibujando No tengo una foto de Stalin Y ven que yo dibujo mejor en 70 días porque adivinen qué Yo me dedico las 12 horas del día No sabía que el día tenía 12 horas Me acabo de enterar ahora Para mejorar La piba dibujaba con ratón Ni siquiera tenía tableta al inicio Así que imagínate Y para que el anime tenga la mejor calidad posible Entiendan que las personas que dicen que el calco Que calco están frustradas Porque dibujo mejor en 70 días Lo que ellos nunca pudieron en 4 años o más Y que gracias a la fama que ganó con esto fue que logró darle tanta promoción a su proyecto Y pues al final todo esto terminó siendo mentira Y si bien es verdad que esto probablemente es de lo menos grave De todo lo que había implicado con el proyecto Por increíble que parezca Esto fue lo que marcó el principio del fin de Daydreams Cuando estas acusaciones empezaron a propagar a la comunidad del arte de Youtube Y cuando todo llegó a oídos de Saiko Kalaka Saiko Kalaka es una youtuber con un canal Que se podría decir que se dedica a las críticas y la polémica En gran parte dentro de la comunidad del arte Y cuando sacó su video llamado El desastroso anime latinoamericano La atención de una gran parte de la comunidad Mira esas visitas Oh que rico Como se comió con eso eh Millón 100 mil visitas Come rico eso Comunidad latina de Youtube Se fueron sobre el proyecto Y sobre Mari Pues en su video Saiko Kalaka se dirigió directamente Y de forma bastante dura Hacia Mari Recalcándole todo lo que había hecho mal Para llegar a este punto Con su proyecto Y si bien Mari hasta este punto No había respondido absolutamente nada Aquí finalmente volvió a ser acto de presencia Pero no de la manera en que uno esperaría Lo que más le indignaba a Mari De todas estas polémicas Eran concretamente Las acusaciones de Calco Pero no porque lo hubieran pillado No Pero que proyecto Parece pirámide Eh El anime latino Porque ella insistió en que fuera mentira Ella admitió abiertamente Que era verdad Que ella de verdad Había calcado Y que los seguidas ¿Has pensado alguna vez en variar tu contenido? Descartando tu canal de resúmenes ¿Más? Ya le subo hasta Hentai ¿Qué más quieren que le suba? Mañana les voy a traer el primer video de Mangua ¿Qué más quieren que haga? ¿Qué más quieren de mí? ¿Qué más quieren? Ya no puedo más No puedo más Yo no sé nada Yo no sé No sé nada Yo lo único que sé es que amo al fútbol Haciendo Pero le sentaba como una patada en los huevos Que la gente le recalcara No, de debate no Que estaba mal Mari salió a defenderse Estableciendo que el calcar no es sino Una forma mucho más rápida y efectiva De aprender a dibujar absolutamente lo que sea Pudiéndote saltar el tener que aprender cosas como Anatomía Perspectiva Y todas esas cosas que la gente pasa años dominando Y que además de eso No te va a hacer falta practicar ¿Tienes razón? ¿Tienes razón? Todos los profesores de arte Están equivocados Todos Los fans de Solo Leveling No hubiesen donado para 15 caps Nunca sabes Muchas gracias afición Esto es para vosotros ¡Sí! Gracias a usted Muchas gracias Carpa por los seis meses Yo la conozco a esa chica Geo de seis meses Que locura Abrazos a vos y al chat Un corazón morado enorme enorme Y espero que antes de la cuatro tatem De Bungo Stray Dogs Subas algo al canal Que me gustaría mucho Escuchar una opinión de ese animal Lo vas a escuchar El Ilu tiene canal de X videos No le tengas miedo al miedo Y lo es puto Muchas gracias afición Muchas gracias a Heros Y lo es Heros M01 Just resubed for 10 months Todos putos Pajeate y súbelo Soren fans de Tebate Soren Los profes de arte son zurdos Nadie sabe Menos Mari La única que sabe es Mari Quiero que calques el manga de Berserk Y si te falta un más mínimo detalle Entre todo el chat Y que aquellos que decían Que estaba mal Era porque Estaban frustrados Y no querían Que otras personas Aprendieran Más rápido que ellos Y al mismo tiempo Afirmaba rotundamente Que los que la criticaban Estaban celosos De que ella En menos tiempo Había aprendido a dibujar Mejor que ellos Incluida Por supuesto Saiko Kalaka Mari sacó Dos video respuestas A Saiko Kalaka Y varios canales Comenzaron a publicar Sus propias opiniones De la riñe Entre estas dos Suelo decir Que prácticamente Nadie se puso del lado De Mari Y que la credibilidad No 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 Esto es falso Esto es falso No 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 amigo Eso no pasó Molinho Muchas gracias Por el nivel 1 Eso no pasó ¿Cómo sabes? Porque es mi amiga Muchas gracias afición Esta es para vosotros Si Molinho 2 Just resubed For 1 month Y la reputación De Daydreams En este punto Vario verga No solo por todo lo anterior Sino porque en estas Sus primeras apariciones formales Fuera de tutoriales O tiktoks Mari había hecho gala De una gran inmadurez Y un ego Inconmensurable Y había ignorado Completamente Todo por lo que Se le había acusado antes Más de decir Perdón por incluir Personas problemáticas Y se pasó Semanas Simplemente Defendiendo Que calcar Es la mejor manera De aprender a dibujar Y absolutamente Nada más No tocó en ningún momento Las acusaciones De maltrato a los trabajadores De ser poco profesional Manejando su proyecto Ni de exponer a Psycho Calaca Queda como payasa Frente a Mari ¡Prum! Calcar está bien ¿En serio hay gente Que piensa que calcar Está bien En un proyecto propio? Yo pregunto Menores a contenido Y interacciones inapropiadas Nada Para este punto Tratar con Mari Según muchos Era como tratar Con una niña Nunca haciéndose Respondida No, no tiene OnlyFans ¿En serio tienes OnlyFans? No, no tiene Ni mucho menos Pidiendo perdón Por nada Los colaboradores Del proyecto Poco a poco Dejaron a Mari Peleándose sola Contra sus enemigos Imaginarios Y el proyecto Recibió cada vez Menos apoyo Menos donaciones Y ya nadie Se lo tomaba en serio La situación Fue tan así Que a pesar de que Mari había retomado Cierta actividad En algún momento Jerem simplemente Desapareció Y con él El acceso A la administración Del server Y a las redes sociales Del proyecto Jerem era el que Tenía el acceso Principalmente Al Twitter De Daydreams Y el único Con permisos De admin Para el servidor De Discord Y Mari Con esto Se había quedado Con una mano Delante Y la otra Detrás No solo había Arruinado su reputación Sino la credibilidad De su proyecto Y la confianza De muchas personas En este tipo De proyectos Tras esta serie De polémicas La situación Se volvió Insostenible Daydreams Tuvo que ser Cancelado Irremediablemente Y durante meses No se volvió A saber nada De Mari Según testimonios De las pocas personas Que seguían El servidor De administración Cada tanto Se presentaba A chat Solamente para quejarse De Saiko Karaka Y como los había arruinado Por ser una envidiosa Y una frustrada Y a través de TikTok Continuó haciendo Otra serie de videos Defendiendo el calco Hasta que Finalmente Terminó cerrando Sus cuentas Quedándose solo Con su canal De YouTube Mari ha mantenido Que el proyecto Sigue en pie Y que Está previsto Estrenarse En la plataforma De Star De Oceán 2023 Todo suena estafa No 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 Y si compramos Figuras eroticas Y hacemos Un OnlyFans Con ellas No No Y que Está previsto Estrenarse En la plataforma De Star De Oceán 2023 Pero A día de hoy No hay absolutamente Nada Que compruebe Algún tipo De avance Según tengo entendido En algún momento El proyecto Fue tomado Por un usuario Llamado Jrap Y el grupo FXZ Quienes se propusieron A publicar Un manga De Daydreams El cual Parece que Lograron Completar Al menos Un primer volumen Pero según Información Del nuevo Discord Del proyecto Este Jrap Lleva rato Desvinculado Del proyecto Y desde entonces La última actualización Fue el primero De septiembre Del año pasado Por cuánto dinero Creen que Me venda Los derechos De Daydreams La Maripurrum Y fue para anunciar El septiembre Sin fab Punto para el cual Es prácticamente Una certeza Decir que Daydreams Llegó A su fin Este tipo De historias La verdad Es que Son una mierda Porque Mari A pesar de Tener ideas Algo descabelladas Y no demasiado Realistas Tenía una buena Intención Una intención Noble Y que coño Yo creo que La mayoría De los fans Del anime En algún momento Hemos soñado Que nuestras historias Se serialicen Como un manga Y posteriormente Un anime Mari dio el paso De querer hacerlo Por sus propios medios Pero en medio de todo Cometió errores Y nada más Que errores Gracias 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 Gracias